En materia delictiva y contravencional, estamos trabajando fuertemente con la prevención, sobre todo que estamos a fin de año, así que se han reforzado todas las maniobras operativas para prevenir justamente las conductas delictivas, contravencionales, contravencionales viales, insalubres e inmorales. Hay que destacar que hubo algunas riñas esta semana, también se han registrado a ver, algunos inconvenientes a la salida de algunas fiestas bailables, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, se han registrado algunos hechos de riñas justamente entre menores, a la salida justamente de algunos festejos, y bueno, estamos trabajando justamente para que no vuelvan a ocurrir, se están investigando los que han ocurrido, están bastante bien encaminadas todas las investigaciones y bueno, están a cargo de la justicia ordinaria. ¿Actualmente, bueno, usted está a cargo de la distrital? Sí, actualmente, bueno, me he hecho cargo de la jefatura distrital 3, debido a que el comisario general Mario Fiorenza se ha retirado, así que, bueno, por estos meses voy a estar yo a cargo de la jefatura distrital 3, y bueno, trabajando con mucho ahínco y fuerza para poder llevar una mejor seguridad a todos los ciudadanos de la zona esta. Eso mismo le iba a consultar, bueno, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué estrategias tiene? ¿Cuál es el objetivo de usted? Bueno, generalmente trabajo con un plan institucional, plan anual de seguridad, que tiene tres objetivos para llevar a cabo, ejecutar durante el periodo que viene hacia el próximo año, uno es trabajar con un plan de seguridad ciudadana y convivencia local, donde tratamos de trabajar junto con el ciudadano y las instituciones y organismos que están en nuestra jurisdicción. Después tenemos un plan integral de capacitación, que tratamos de llevar cursos y capacitaciones y talleres a todo el personal policial, de acuerdo a su especialidad, su lugar de trabajo, y también llevamos algunas capacitaciones a los ciudadanos, a los efectos que ellos puedan elaborar estrategias y conductas de autoprotección. Y después tratamos de actualizar o desarrollar, en caso que no esté realizado, todos los planes de contingencia departamentales de cada municipio, a los efectos de que en caso de que tengamos alguna situación climática, o algún terremoto, o alguna situación de esa índole que ya sería de la parte de defensa civil, tengamos nosotros un plan de trabajo y cada institución, cada persona, cada barrio, sepa lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Comisario, para ir concluyendo, volviendo al tema de las fiestas de egresado, se van a venir muchas ahora a fin de año, ¿qué consejos se le brinda a la comunidad, a los padres, para que no vuelvan a ocurrir los hechos delictivos, o hechos que hemos venido observando? Bueno, sobre todo es responsabilidad de todos, de todos los que estamos y vivimos y transitamos por la zona este, para que no tengamos pérdida de vida humana, que es algo irrecuperable y es doloroso para todos, sobre todo cuando se trata de niños o de jóvenes, realmente por experiencia es una cuestión dolorosa para todos, por lo cual me parece que un festejo, una fiesta no debe opacar el desarrollo normal de todo lo que está ocurriendo en nuestra jurisdicción. Y justamente, ¿cómo se logra eso? Con respeto, respeto por mi vida, respeto por la vida ajena y tratar de tener medidas de autocuidado y también de cuidado para las personas que están conmigo. Y bueno, involucra eso todo, por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas, el uso de artefactos explosivos que por ahí, para hacer un festejo, podemos causar un accidente. Y de todo lo que se haga en el ámbito familiar, en las fiestas, en los espejos de agua, en las plazas, que sea con toda responsabilidad y cuidándonos.